llávala, llávala ay dios mio, puedo curar llama y a ver si atiende dale, dale, llávala no voy a atender vamos a conectar daisy, natalie eres oscura amiga, eres oscura no podemos creer tú callate que soy yo a la cueta que llamas pero igual, yo sufro por vos, me estas jodiendo es lo peor que te puede pasar tener que llamar a una ex bueno nada niña les cuento que para antes que nada Suscríbete al canal, prende la campanita, dale like Y si podés, hacerte miembro Vos sabés que hacerte miembro hay tres tipos de membresías Hay una que es más económica que comprarte un chicle, mirá Literalmente Es así Otra cosa que les quiero decir Prendan la campanita Porque si ustedes no prenden la campanita No les voy a avisar nunca cuando hacemos un video Así es Y la campanita es fundamental Es muy importante la campanita Compartan Denle like como ya y con Sofie Y de verdad aposta que todo lo que hacen por nosotras Muy, muy, muy agradecido aquí Harto agradecimiento, vos te agradece Muy agradecidas Estamos muy agradecidas Gracias De verdad, gracias por todo lo que hacen por nosotras Está creciendo muchísimo el canal Y eso, gracias a ustedes Así que vamos a arrancar Les quiero contar O sea, literalmente Esto es lo que les mandé a Daisy Challenge en un ratito ¿Me contás? Bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer que no? O sea, básicamente ¿Que no? O sea, tenemos que contar historias de la ex O ¿Qué son las cosas que tengo que hacer? Exacto, para el video Eso soy yo No entendiendo lo que Daisy me había dicho O sea, porque Daisy mandó un video Nos agarró a todas las que estamos en Rebelo O a muchas de nosotras Y fue tipo Háganlo Pero no sé qué hay que hacer Así que No, en realidad sí sabes que hay que hacer Pero es tremendo lo que hay que hacer Daisy Es tremendo lo que tenés que hacer Bueno, es así Primero Vamos a arrancar por la primera categoría Que es la ex fea Y con fea nos referimos a fea persona Digamos, ¿no? ¿Quién fue? ¿Cómo se conocieron? Resume tu historia Espera, no, anda por partes vos así Si no me olvido Vale ¿Quién fue? ¿Cómo se conocieron? Ay, es muy feo Nos conocimos a través de una amiga en común Que bueno Lo peor Muy feo lo que voy a contar No, contá, contá, contá Ella estaba de novia con otra chica Y yo estaba en el baño de un lugar Una fiesta que estábamos Y me vino a buscar Y nada Me dio unos besos Bueno, pero si arrancó así Iba mal Ya sé Porque arrancar así iba mal Sí, por eso Una persona después que arranca así Haciendo la lección Traicionera Eso no me lo habías contado Terrible O sea No me siento orgullosa Por eso no lo cuento Porque no me siento para nada orgullosa De lo que hice Bueno, resumimos tu historia ¿Qué querés que te resuma? Una nefasta Fue una historia nefasta ¿Por qué fue una historia nefasta? Porque fue muy oscura Porque ella era muy oscura Tenía temitas con algunas sustancias Wow Sí Y bueno Yo era muy chica Ella era más grande que yo Y no, yo no estaba en un buen momento Por eso también encontré este bicho Claro Es verdad que cuando uno está medio mal Atrae a personas del mal Es así, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, vibrazo oscuro y viene oscurito Es como que vibrazo oscuro y viene medio oscuro Igual hay que pasar por esas historias ¿Quién no tuvo una historia de vibra baja Cuando uno estaba medio bajo? ¿Quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita lo bailado y el aprendizaje? ¿Sabes lo bueno de esa historia? Si estás del otro lado Estás viviendo una historia así Lo bueno de esa historia Es que aprendes lo que no querés Y que es muy importante también, ¿eh? También Ojo, así que no hay que arrepentirse de las historias Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Yo me arrepiento de esto Sí, no Pero aprendiste un montón Y no lo podrías haber hecho diferente Porque fue lo que te pasó Bueno, bueno Puede ser, sí Bueno, está bien Fue oscura Pero no describiste la relación Tóxica Tóxica Danger, danger Tóxic, tóxic No podías volver con ella nunca No, 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 no De hecho Siempre, o sea Desde que corté Nunca más me la encontré Solo una vez con vos ¿Te acuerdas? Que iban caminando por la calle Con esta amiga Sí Y la vimos Sí Ahí está, ahí está Ahí está una vez en Qué feo que te recuerden así Igual, ¿no? Igual si la veo salgo corriendo Me cruzo, corro O sea, realmente la pasaste muy mal No, si salgan Es una nube negra Oh my goodness ¿Por qué me cruzaste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Eh, creo que un año y medio Dos, dos Que se sintieron diez ¿Pero viviste con ella? No, no, no viví Pero en esa época Como yo no tenía resuelto Mi vivienda Iba de un lado para el otro Me quedaba bastante en su casa Sí De hecho ella Lo hizo dos cosas Muy lindas y buenas Porque hay que reconocer Lo bueno también Sí, obvio Me la tuvo a Puka La alojó a Puka La tuvo a nuestra gata Puka Bueno, a la gata de Sophie Puka Ahora entendés Por qué es loquita Claro, mal La tuvo a Puka Y después cuando yo me la traje a Puka A vivir a mi casa Y se escapó Le pedí por favor que viniera A ayudarme a encontrarla Y le reconoció la voz a ella Y vino la gata Esas dos cosas Súper Se lo agradezco Súper bien Sí ¿Qué? O sea, ¿qué? Bueno, ya está Ya está Oscureli, Oscureli Sí, bueno No le voy a echar la culpa De ella a todo Porque tampoco es 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 Culpa Total O sea, yo también tengo Mi cuota en esto Claramente Total Era vibrar como el orto Era vibrar Sí, bajar abajo Muy bajo Pero siempre terraza, mi amor Siempre terraza Nunca sótano De todos aprendí De todos aprendí Era una niña Estúpida niña No, estúpida No, no Fueron errores que uno comete Yo también tuve eso Por Dios Si me pongo a hablar yo Te digo Madre mía La segunda es La fugaz Con la que menos duraste El reto es Que tienes un minuto Usando cronómetro Para responder La mayor cantidad De preguntas que puedas Las preguntas son Pero no vamos a usar cronómetro Porque yo quiero Que nos contestes todo Así que voy a preguntarla Sin cronómetro Porque no va el tiempo Tú me quieres interrogar Te quiero interrogar Valentina Te quiero interrogar Bueno, dale ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se conocían? Nos conocimos por otra Nos conocimos Yo estaba Cantando Si, ya me acuerdo Me acuerdo Había terminado de Cantar En un lugar Que habíamos ido A hacer los covers Que yo hacía Cuando cantaba Con mi banda Tuve una banda Eso es algo nuevo Que ustedes no saben Tuve una banda Que se llamaba Disco Sour No sé Porque era Pisco Sour Porque uno de los chicos Era peruano Y le pusimos Disco Sour Y estaba cantando Y terminé de cantar Y llegaron ellas Estaba esta chica Y bueno No recuerdo que había Pasado una situación No sé qué Y dije Bueno, vámonos No llevé los equipos Nada Me fui Desaparecí de la pista Y nos fuimos A un bar De mala muerte Y bueno Y fuimos ahí Y chapamos Toda la noche Chapamos 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 Es besarse Nos dimos besos 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 Estuvimos como horas Y no me acuerdo Si esa noche Nos fuimos a hacer El cuchi cuchi O unos días después No recuerdo Honestamente ¿Y qué más me preguntaste? Que simpático ¿La quisiste? No, no La quise Teníamos buen exo Pero eso me confundió Y me hizo sentir Como que sí Como que me pasaban Otras cosas Además venía De una ruptura Importante para mí Estaba muy desolada ¿Qué fue? ¿Antes de conocerme a mí? Sí Sí ¿Aún piensas en ella? No ¿Aún mantienes? ¿Tengo que desarrollar el no? No Ah ¿Querés desarrollarlo? No, ni en pedo ¿Aún mantienes contacto con ella? No, 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 no ¿Cómo era en la cama? ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir? No, está perfecto Que sea buena No, no, no sé ¿Qué sé yo? Tenía buen Buena 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 piel Bueno, perfecto Me alegro un montón por ustedes No Si ella no hubiese terminado con vos ¿Hubieses terminado vos con ella? Sí, sí, sí Porque era algo rarísimo Yo no estaba bien Porque yo estaba claramente Queriendo cubrir un hueco De la relación anterior Que tampoco estaba bien Entonces fue todo muy confuso para mí Hasta que llegó The love of my life Bueno Vamos a pasar a la que te arrepientes Tienes que conseguir su teléfono Si no lo tienes Y llamarla hasta que te conteste Tener una conversación random con ella Y lograr que hablen por lo menos 30 segundos Jan ¿Qué decirte? Es esta ¿Cuál? ¿Esta última? Sí Me da mucha vergüenza Porque se la va a creer Dale, llamala ¿Eh? ¿Llamala? Ay, no Le puedo matar la chica La tenés que llamar No La tenés que llamar Y te tiene que atender La tenés que llamar Y te tiene que atender Te quiero morir Daisy, sos de lo peor La tenés que llamar Y te tiene que atender No me va a atender A ver, además No sé si tengo el número Bueno Creo que lo borré No, no podés saberlo borrado Sí, ¿por qué no? Es imposible que lo hayas borrado Imposible que lo hayas borrado Va, no sé si lo podés haber borrado O capaz No sé Dale Bueno, muy bien You can do it Si no atiende, no atiende No, hasta que atienda Dice No, ¿en serio? Sí Bueno, por lo menos llamala 4 veces Me muero si te atiendes No, no, te odio Malísimo este juego Sos una tonada Sos una tonada Sos malísima ¿De dónde salís? Sos malísima Veamos Tratamos de hacer trampa No, 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 no Llamala La tenés agendada así Sos Suena Es el celular Es el coso ¿Entendés? Es el teléfono Es el El reloj ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Personas no conectas Por No, no Va El uno El uno Cero Mi amor ¿Se escucha el número? Ah ¿Se escucha el número? ¿Se escucha el número? Todo mal Ahora voy a llamarla Voy a llamarla Voy a llamarla ¿Eh? Llávala, llávala Ay, Dios mío ¿Puedo grabar? No la vas a llamar Llama y a ver si atiende No, por ahí va Dale, llávala Si no IVA No va a atender Lo cables Puedo grabar No goles No va a atender Mu' No va a atender Una Un Hora que el shall Amos que anhtara No va a atender Me podrás ¿Si? Y No atendió No atendió Quien Quien yo también se arrepiente Daisy, lo hicimos acá lo tenés, finalmente está hecho por nosotras se quemó Sofía esperamos que estás del otro lado y fuiste una ex de Sofía y te pedimos mucha culpa fue solo una situación bueno, todas las personas tenemos un clóset el cual salir, ¿no? yo tengo que salir del clóset pero vos sos un día we are one we are one mi amor, pará no seas Hulk dejame que te amaras si te hagas cositas